Dentro de la avicultura formal conviven la actividad industrial intensiva y la producción familiar de pequeños productores. El INTA, mediante transferencias de tecnología, desarrollo de proyectos y asistencia técnica, acompaña a la avicultura en su forma integral. En primer lugar, cumplir con las vacunaciones que son orientadas por SENASA, que son evaluadas y que son seguidas por SENASA, como ser Marek, Newcastle, Bumboro, Bronquitis infecciosa, Laringotraqueitis y algunas otras más. Acá hay algunos puntos para que tengan en cuenta para prevenir ciertas enfermedades. Nunca mezclar aves de la misma edad en el mismo galpón de crianza, en el mismo ambiente. Después, siempre tratar de proveerle agua de calidad, fresca, potable y limpia en los implementos adecuados. A una altura entre el ojo y el buche, el animal. Proporcionar siempre una densidad adecuada al galpón de animales por metro cuadrado. Esta es, en animales de postura, no más de 5 por metro cuadrado. Y en animales de cría para carne, dentro de la producción familiar, básicamente, son no más de 7 por metro cuadrado. Y en, bueno, aves de crianza industrial, 10, 11 hasta 12. Mantener siempre bien ventilado el galpón. Es muy importante el manejo de las cortinas, las corrientes de aire adentro del galpón. Permitir el acceso del sol por la mañana. Básicamente, que tiene un montón de propiedades antimicrobianas y antiparasitarias. El control de plagas es fundamental, tanto moscas como roedores. Es muy importante para la diseminación de las enfermedades. Ofrecer una buena cantidad y profundidad a la cama. Esto es muy importante porque da bastante bienestar al animal estar seco y que las costras que se van formando se vayan retirando a medida que se vayan produciendo. Y controlar bien la humedad de los implementos. Gracias.